Amor, ¿y ahora por qué usas esa ropa para regar las plantas? Esta ropa no tiene nada de especial, de ahora en adelante quiero vestirme así. Amor, ¿por qué usas esos zapatos tan incómodos mientras barres? Ve a ponerte otros. Ah, es que quiero acostumbrarme a ellos para darles más uso. Amor, ¿y ahora por qué usas esa ropa para regar las plantas? Esta ropa no tiene nada de especial, de ahora en adelante quiero vestirme así. Amor, pero se ve que estás incómoda, mejor ponte tu uso favorito o algo diferente para que estés más relajada. No insistas, yo no me siento incómoda. Ay, mujeres, ¿quién las entiende? Ok, dime la verdad. ¿De qué verdad hablas? ¿Por qué estás tan arreglada? ¿Estás tratando de tirarme alguna indirecta? No, nada de eso, amor. Lo que pasa es que vi en internet que los matrimonios fracasan porque las mujeres siempre están mal vestidas. Y en las calles los hombres siempre encuentran mujeres más arregladas y bonitas. Y yo no quiero que nuestro matrimonio se termine por mi culpa. Ay, cariño, qué loquilla que eres. Yo nunca te dejaría porque te vistas cómoda en la casa. Eso que leíste es para personas superficiales que tienen a una mujer como adorno y no como una compañera. ¿Tú crees? Sí, amor. Además, tienes que aprender a ser tú misma, aunque sea opuesto a lo que la sociedad espera. Ay, amor. ¿Entonces puedo quitarme estos zapatos tan incómodos que me están matando? Sí, cariño.